Hola, este proyecto es un poquito más difícil pues que probablemente voy a darte más puntos para la rifa, para los premios, cuando acabes este proyecto, esta página. Es un sort de los planetas. Tenemos los planetas aquí, están en orden. Y vas a poner las cosas donde pertenecen. Tengo cuatro para Mercurio, cuatro Venus, cuatro Tierra, cuatro Mars, etc. ¿Cuál es el planeta más caliente? ¿Recuerdas? ¿Es Venus? ¿Es Mercury? Quizás tienes que regresar arriba para leer y saber. ¿Cuál es un gas giant planet? Pensé que habían dos. Pues que voy a continuar con los otros y ver si tengo espacio. Y pienso que este sí, pero este no me recuerda. Soy azul a causa de un gas que se llama methane. Este puede ser urano o Neptune. So voy a ponerlo aquí y ver cuál tiene cuatro y cuál solo tiene tres para ver. Ice giant. Pienso que urano es un ice giant y también Neptune. A ver, voy a ponerlo. O lo más, lo más viento es Neptune porque es lo más lejos, ¿sí? Y puedo regresar a otras páginas para ver y recordar, ¿ok? So, este es difícil. Voy a darte puntos extras cuando acabes con esta página. Sé en perseverante. También puedes usar Google para buscar y ver cosas. Y buscar cuál planeta es lo más, ¿ok? Para encontrar las respuestas a estas preguntas. Gracias. Gracias.